... ...queremos hacer un llamamiento a la sociedad navarra y vasca en general... ...para que se movilice, para denunciar la situación de los presos y presas... ...gravemente enfermas, que está llevando prácticamente en algunos casos... ...hasta el portal de la muerte, ¿no? ...es el caso de Oyer Gómez, que tiene cáncer óseo... ...está recibiendo quimioterapia y radioterapia... ...está ingresado en el hospital, tiene también metastasis en la cabeza... ...y en la pelvis, entonces su estado de salud está en peligro... ...es el caso más sangrante que se está dando en estos momentos... ...con relación a los presos y presas enfermas... ...y entonces, aquí tenemos también en la farroa tres personas... ...en el caso de Iñaki Echeverría, pues tiene una miopatía grave... ...con el grave riesgo de quedarse ciego... ...José Choárez Curen tuvo problemas de corazón... ...también tiene que tener un seguimiento médico continuo y de calidad... ...cosa que en este caso no se da y es igual al caso de Agor Cáfrede, ¿no? ...entonces por esos motivos, pues queremos activar a la sociedad... ...y que la sociedad vea que los presos y presas, las personas presas... ...estén en la calle, en un entorno familiar... ...y para que más o menos sus enfermedades puedan ser tratadas, ¿no? ...y para que más o menos sus enfermedades puedan ser tratadas, ¿no? ...y para que más o menos sus enfermedades puedan ser tratados, ¿no? ...y para que más o menos sus enfermedades, de menos sus enfermedades...